Hemos venido a Malvinas, diputados y senadores en las comisiones de derechos humanos y de salud de ambas cámaras a escuchar estos testimonios. La legislatura sale a la calle, escucha a los ciudadanos. Por supuesto que ambas cámaras ya habíamos participado con pedidos de informes y declaraciones acerca de los hechos de violencia que sufrieron vecinos de Malvinas, Argentina, que denunciaron mala praxis y hay irregularidades en el hospital de Malvinas, Argentina, en el hospital municipal. Y esa sumatoria de testimonios ameritó que la legislatura se organizase para que ambas comisiones escucharan en el mismo distrito tantas denuncias. Así que, bueno, es una jornada de mucha reflexión, de muchos aportes y por eso la legislatura está trabajando. ¿Qué ocurre con la gestión de Carilino, que recibe tantas denuncias, inclusive no solo mala praxis en los hospitales, sino además también violencia a vecinos y periodistas en la comunidad de Malvinas? Bueno, los hechos de violencia han sido explícitos y son realmente preocupantes. Por eso los pedidos de informes y las declaraciones que desde la legislatura hemos llevado adelante. Pero también se vive en esta carpa un clima enrarecido, de gran temor. Todos los testimonios expresan el temor y han vencido fuertemente esa represión interna de no querer exponerse producto de la violencia que se vive en el distrito. Hay una muerte, la del enfermero Walter Navarro. Recién escuchábamos a sus compañeros de trabajo y esa muerte está en el contexto de esos hechos de violencia, de intimidación y sobre todo en un contexto en donde una serie de prácticas que son denunciadas por estos testimonios tienen que ver con un negocio de la salud y con la falta de sensibilidad para atender a los ciudadanos con menos recursos. Entonces, por supuesto que hemos tomado nota y seguimos tomando nota en el transcurso del día de esas irregularidades en donde los funcionarios del hospital son obligados a una serie de acciones que aquí hemos escuchado como defraguar órdenes clínicas y de llevar adelante una serie de instancias que terminan sobrefacturando a las obras sociales y esa práctica es tan trágica que aquellos que no tienen obra social son despreciados como estos testimonios que hemos recibido aquí. Y toda esa situación en un contexto de intimidación muy grave, por eso hoy los presidentes de ambas cámaras y tantos diputados y senadores de ambas comisiones están aquí tomando contacto con una realidad que nos amarga, nos da vergüenza y que desde la legislatura, respetando los poderes y demás, pero vamos a hacer todo lo que nosotros podamos hacer ajustándonos a la Constitución y a la ley. ¿Cuáles son las consecuencias políticas graves con respecto a la intendencia? No, no sé qué consecuencias políticas puede tener. Lo que sí son consecuencias sociales muy graves, porque esta práctica viene complicándole la vida a los ciudadanos de la región. Este hospital, que se llama Claudio Sin, es un hospital que recibe por coparticipación una suma importantísima de dinero. Y hay una región involucrada en el diseño sanitario que se le dé a este hospital que es de excelencia en lo tecnológico, pero que tiene múltiples denuncias en materia de atención. Entonces, los problemas políticos son de otro orden. Aquí no estamos haciendo una acción política. Estamos ocupándonos, como corresponde, de atender el reclamo de los vecinos que se ven perjudicados por una metodología que se reproduce desde hace muchísimo tiempo. Se planteó avanzar con la ley de coparticipación, con una modificación a la ley de coparticipación en materia de salud. ¿De qué tiempo podríamos estar hablando? Bueno, esa es una propuesta que han hecho algunos de los oradores y hay algunos intendentes que vienen reclamando. Lo tenemos que estudiar, tenemos que analizar la situación. Pero hay muchas alternativas que van a surgir de escuchar estos testimonios. Y la comisión, después de recibir estos aportes, van a reflexionar y a discutir muchísimo acerca de las posibles soluciones para salir de esta situación de violencia y de falta de salud a los sectores más vulnerables. El gobernador, el intendente Carilino, dijo que lo iba a denunciar penalmente a usted por sus comentarios sobre la muerte de Walter Navarro. ¿Qué posición tiene al respecto? ¿Recibió una denuncia penalmente? No, no recibí ninguna denuncia, pero no me da ningún temor. Nosotros estamos para aportar, para no callarnos y para buscar las soluciones. El crimen de Walter Navarro fue un crimen que nos llenó de dolor. Tuvimos posibilidad de hablar con el hijo al momento mismo que estaban trasladando al papá al hospital. Walter Navarro era uno de los enfermeros que había denunciado, no solo la mala praxis, sino la metodología, el delito que se encubre en muchas UFIs judiciales del distrito. Hay una connivencia de la mala praxis con muchas acciones judiciales que no están a la altura de las circunstancias. Muchos de estos testimonios lo han reclamado. Como duermen en algunas UFIs los expedientes de denuncia, cubriendo algunas situaciones que se llevan adelante en el hospital. Walter Navarro era un vocero de esas denuncias y recibió un balazo. Y a nosotros nos preocupa en el contexto en que recibió ese balazo. El asesino con una sola bala se llevó la vida de Walter Navarro, un profesional del asesinato. Y a la hora de escapar dejó la billetera con los dos documentos. O sea, un asesino profesional a la hora de matar y un novato a la hora de escaparse. Dejó una billetera con dos documentos, el de un padre y un hijo que hoy están presos. En ese contexto es donde nosotros decimos que hay que investigar hasta las últimas consecuencias esa muerte y si por decir lo que pensamos, vamos a recibir una denuncia penal, nos parece absolutamente irrisorio. No tenemos ningún inconveniente en dar testimonio en la justicia, pero de no detenernos un minuto porque no estamos honrando una función para tener miedo. ¿Qué sería con respecto a los testimonios que se han escuchado intervenir el hospital, ya que hay muchos casos de mala praxis, inclusive también administrativos? Bueno, nosotros somos el legislativo, no somos el ejecutivo. Este es un hospital municipal y en función de los testimonios que terminamos de recoger en el transcurso de esta jornada memorable, de gran valentía, aquí en Balvinas, vamos a analizar todas las alternativas que tenemos como Senado y como Diputados. La legislatura va a reflexionar en conjunto y va a dar las opciones que se ajusten a la Constitución y que estén en el marco de nuestro poder, de nuestro poder legislativo. Así que no nos vamos a adelantar a ninguna alternativa sin la reflexión correspondiente. ¿Hemos hablado con el gobernador respecto a este tema? Sí, hemos hablado con el gobernador y con funcionarios del Ejecutivo. Yo también muy preocupado por el asesinato de Walter Navarro y todo lo que trae consigo esa muerte, que es desentrañar una situación tan preocupante en el estado de la salud de Malvinas. ¿Y con el intendente de Malvinas pudo hablar? No, no hemos hablado. Vicegobernador, justamente usted hablaba de causas que duermen. ¿El Senado bonaerense tiene un protagonismo especial a la hora de nombrar o proponer funcionarios judiciales? ¿Piensa que es hora de empezar a revear algunas cuestiones? Por supuesto, estamos votando policía judicial el próximo jueves y también dándole media sanción a una ley del Ministerio Público, una autonomía de la defensa, tal cual ocurre en la Nación. A veces la forma de dar instrucciones a los fiscales es una forma que tiene que revisarse porque hemos visto que el nombramiento de esos fiscales por parte del Consejo de la Magistratura y las instrucciones que reciben muchas veces llevan adelante una práctica que es denunciada en este foro, que en las UFIS se duermen las causas protegiendo el delito que se lleva adelante en determinados distritos. Por eso, una nueva ley del Consejo de la Magistratura también está siendo analizada por las comisiones y una nueva ley en el jury de enjuiciamiento, que junto con estas dos que vamos a tratar el próximo jueves, de policía judicial y de autonomía de la defensa, una nueva ley del Ministerio Público, vienen a transformar de plano una construcción jurídica en la Provincia de Buenos Aires, poniéndole mucha iluminación y dándole mucha transparencia a cada institución que va a ser revisada con nuevas leyes. Bueno, esto ha sido una decisión de la Cámara de Diputados de la Provincia y la Cámara de Senadores de trabajar en conjunto las comisiones de salud y las comisiones de derecho humano a punto de partida de una serie de pedidos de informe y situaciones que han sido planteadas en el tema de la salud, en el tema de los derechos humanos, una serie de cuestiones que hacen de que los legisladores, como una metodología que venimos adaptando desde hace mucho tiempo, de recorrer la provincia con distintas temáticas, hemos estado en Tandil hace poco, en Olavarría, en Castel, en distintos lugares donde hay determinadas problemáticas, van a distintas comisiones, a los efectos de tomar conocimiento en situ de la real situación y poder luego transformar esas inquietudes de los vecinos en acción que el vecino pueda percibir en real, en tiempo, cómo funciona la legislatura, venimos las comisiones a tratar temas inherentes a lo que nos corresponde, pero al mismo tiempo escuchar más que nada a los ciudadanos y las cosas que les aquieta y más que nada en aquello que ha sido planteado como una inquietud de la salud, como que la salud no llega a todos los ciudadanos sino que los más humildes son los que a veces son excluidos de esta situación. Y en una etapa como la que estamos transitando, una etapa de derechos, una etapa de inclusión, una etapa de igualdad, una etapa de oportunidades, el tema de la salud es un derecho básico que debe ser alcanzado el acceso a todos, en todos los establecimientos sanitarios y todos los que tienen que ver en la salud para ser atendido por los gobiernos local, provincial y nacional. Uno de los reclamos fundamentales es el tema de cambiar la coparticipación de salud, ¿está previsto eso? En el caso de Malvinas, Argentina, se sabe que mucho del dinero que entra al distrito entra por estar inflado de alguna manera las camas y las prestaciones que se hacen en el distrito. Sí, es cierto, el tema de coparticipación de salud, se han tomado determinados parámetros a los efectos de ser equitativo, pues la salud ha sido descentralizada hacia los municipios en gran parte de ellos y por contraprestación en el estado provincial una parte de sus recursos son destinados a los municipios que atienden la salud. Pero claro, en esos parámetros que tienen que ver con el número de camas, tienen que ver con el grado ocupacional, tienen que ver con la categoría de los hospitales, que tienen que ver con el número de consultas, hay quienes se aprovechan de esta situación y generan una distorsión importante, rayando a lo perverso, si podemos decir, porque le estamos quitando recursos a otros municipios, a otros lugares que realmente lo necesitan. En este caso, en Malvinas, Argentina, tenemos 320.000 habitantes y hemos tenido el año pasado 2.700.000 consultas. O sea, todos los ciudadanos pasaron 9 veces por los hospitales. O sea, creo yo que acá hay una cuestión que distorsiona y que hace inequitativo. Y esto será cuestión que tendrá que verlo en el Ministerio de Salud, junto con las autoridades locales, para corregirlo. Pero lo que más pretendemos y queremos es que se mejore el acceso a la salud. Que realmente, habiendo tanta infraestructura como la que hay de 7 hospitales y 36 centros primarios, la gente no puede ser atendida, tienen que ir a otros lugares. Así que yo creo que la salud es un derecho natural y tiene que estar por encima de cualquier interés económico. Así que, por eso es que hoy más que nunca están las autoridades de las cámaras en este lugar y no en contra de nadie, sino escuchar a los vecinos y los vemos acá, como a pesar de un día desfavorable como el que tenemos hoy, se han congregado y bueno, nosotros vamos a escuchar y después haremos nuestras conclusiones y las transmitiremos al gobierno local.